Música Claro que se te extraña esta c*** ¿Tú que has hecho mamacita linda? Bañándote, tallándote, pesando en mi Ya no me mandas fotos, ni videos, nada Pero borrando chat, borrando chat Besos, ya me voy a darle Música 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 Era como todo el mundo y luego Este hombre que si se me hacía muy guapo Le sentiste a las nubes Si, estaba yo como que no piensa Y si luego dices, a ver Quiero disfrutar el momento, quiero estar aquí No va a pasar nada, no Música Música Se dio la relación Porque yo me tenía que mover de lugar Sentí que ya no había Cuerda Pues ha sido yo creo que una Una historia Maravillosa La que yo he vivido Música 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 Respeto a mi familia Le faltará el respeto A mi mujer que amó profundamente Pido actos de mal juicio Música Creo que ha sido una vida normal, así bajas, muchas altas, muy pocas bajas Yo creo que fue una parte muy oscura Música A mi me gustaba Y obviamente pues el hecho de conocer a alguien que yo veía en cadenas de amargura Locura de amor y todo esto Pues sí, se me hizo muy guapo Música Música Y además es un hombre muy ligero O sea, te cae bien, es encantador Música Y le decía era que qué lástima que no nos conocimos antes Qué lástima que no nos conocimos antes Que él estaba casado Que amaba profundamente a Fernanda y a su familia Y que nunca les iba a hacer Música Te quiero, negrito Oye, hoy te veías guapísimo Qué cosa Cada vez me gustas más Música 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 Sí ha estado conmigo Y creo que yo con él En los momentos más complicados Música Una cuestión pasajera No como lo decía la revista Yo no tuve 10 años Y fue mi amante No Música Un poquito Poco a poco arreglando la relación Porque al fin y al cabo había toda una historia No puedes aventar una historia nada más así Puedes no perdonarme Pero no podemos dejar de ser papás nunca Música 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 Música